Hola youtuberos, esta no es mi primera vez en Minecraft, llevo jugándolo alrededor de una semanita En fin, algunos lo conocen, otros no Antes no conocí el creativo, les voy a mostrar el creativo primero porque hice algunas cosas mientras me aburría Les voy a contar algo, cuando estaba jugando en el survival, digamos que al no conocer el modo creativo Los creepers me destruían mi gran y hermosa mansión Malditos creepers De igual forma, antes de decir Antes de decir, por ejemplo, que no sé mucho y todas esas cosas Es verdad, sé poco y algo de Minecraft Sé algo por lo que me contaron mis amigos, videos, tutoriales de Minecraft, etc En fin, esto como ven Es una instalación zombie Los puse solamente por entretenimiento Y esto, bueno Vi un video sobre cultivos Y digamos que Es como Art Attack Querés imitarlo pero te sale mal Era un video sobre cultivos De cultivo automático Y bueno Digamos que No soy bueno cultivando En fin, la instalación zombie Repito, estoy en modo creativo En la instalación zombie Había más zombies pero se murieron en el camino Ese hoyo que está Ahí Esperen Que está Ahí Donde hay muchos zombies Es la alimentación Es decir Con Donde está Acá está Con el Con los aldeanos Pongo muchos aldeanos en esta parte Y bueno Los zombies comen, ¿no? Tienen que comer algo también Pongo muchos aldeanos ahí Y los zombies bajan Y se los comen, ¿no? Ah, mira ¿Y eso qué es? Semillas, ¿erán? Bueno No importa Voy a poner más zombies luego Y más aldeanos Por diversión También puse acá Para mirar Acá ¿Ven? Ahí hay una puerta Esa puerta Es de acá Acá es donde yo entro A veces Ese creeper que ven ahí Y que es de color negro O dark Es el Creeper dark Me descargué el mod Elemental Creeper Entrada secreta Solo personal Accede, ¿no? Ah, mierda ¿Cómo coño pasó ese ahí? Cruzó la puerta de madera Es verdad Muchos zombies rompen una puerta Y bueno Esto es un ¿Cómo se llama? Ah, no me sé el nombre Aparte de vagones y vías Es una especie de montaña rusa De aburrimiento la hice Básicamente Esto dirán que lo hice con mucho trabajo y esfuerzo Pero no Puse el que muchos conocen O pocos O no sé ¿Dónde está? Acá está Printer El printplug Si no me equivoco Para la versión 1.5.1 Del Minecraft Estas casitas ya venían hechas Y los cultivos igual Esto Empieza de acá arriba Le voy a mostrar un recorrido Mínimo Es lo menos que puedo hacer Oh, pues Tiene el vagón Y La montaña rusa empieza Como ven Mierda Eso no Eso no es muy bueno No es muy bueno Porque como ven Al final de la vía Me caigo Y también hice un truco Oh no No me acuerdo Donde aterrizo en una vía Miren Aterrizo en una vía Todo Todo está fríamente calculado por mí Todo está fríamente calculado En realidad no estaba fríamente calculado Fue cuestión de suerte Porque la idea era ponerlo todo ahí Pero como no tenía ganas Entonces lo dejé ahí Tiene muchos giros Y muchos vagones Tenía más Pero se cayeron Ahí iba a poner cultivos Pero me acordé Que no sabía Como ponerlos Voy a salir Porque la idea era mostrarles Allá De allá arriba Pero primero voy a quitar Esa oveja Bueno Se quitó sola Estoy grabando con Fraps Como ven Ahí tengo el ¿Cómo se llama esto? El mini El mini map Ah mierda A ver Acá Y Ahora sí Mientras Esto recorre Seguiremos hablando De los mods que tengo Tengo Elemental Creeper Oh Fuck Esto es una mierda Esperen a ver Si tengo la suerte De Ahora Listo A lo mejor Empiezo de acá Ahí está A ver A ver si ahora Se puede Y tengo el mod De Optifine No Optifine What the fuck Y ahora ¿Qué pasó? Ahí está Vice aburrimiento No soy un experto En esto Pero estoy Para ser un experto La verdad La verdad es que Esto vicia mucho Y es muy entretenido Porque ayuda La imaginación Creatividad Y Imaginación y creatividad Entre otras cosas Fomenta El cerebro La Fomenta Fomenta algo Y bueno Oh Dios mío Esto no es bueno Un Creeper Esto no me acuerdo Que hacía Luego les voy a mostrar Que hacen cada Creeper Son 12 Creepers 3 de ellos Son una mierda El resto son Buenos Hacen algo Por lo menos Porque los otros 3 O no hacen nada O hacen algo Que es completamente aburrido Ah Por eso me detuve La oveja Se metió adentro Y Bueno Esto no lo había visto Muchos vagones se cayeron Se preguntaron ¿Por qué esto está así? ¿No? Bueno Puse muchas dinamitas TNT Y Bueno Prendí un fósforo Y Todo se fue al diablo Al demonio Y Hay muchos aldeanos Ah Un zombie Ese zombie Que tiene Ropa de Granjero Es del mod Que no me acuerdo El nombre Pero Es un zombie Granjero No es el Zombie Aldeano Zombie Granjero Y esa Cosa que ven ahí Esa puerta Con Cositas Es Una puerta Dimensional Esto también Me viene del mod De Tours Dimensionals Y Esta espada Crea Portales Hacia otras dimensiones Y son una mierda Sinceramente Esas dimensiones Son una mierda Tremenda Porque O están oscuras O me pierdo En general Me perdí en una Me perdí tanto Que casi Quiero otro mundo Bueno A ver Acá están Dos Donde está Acá está Este Es el Zombie Farmberg El granjero Zombie Reverse Creeper Bueno Eso Con el tiempo Les voy a mostrar Como ven Ahí hay Aldeanos Zombies Antorchas Instalación Zombie Puse De la película Resident Evil Umbrella Instalación Zombie Qué raro Y los zombies No se habrán ido a dormir Así Los zombies duermen No hay nada Se habrán muerto No Está vacío Bueno Casi vacío Habrán atravesado La puerta Zombies Típicos zombies Bueno Ahora que No hay sol Voy a poner Muchos aldeanitos Muchos aldeanos Aldeanos Lo siento Aldeanos Pero Van a ser Comida De zombie Zombie Chancho Zombies Los zombies Comunes Les voy a mostrar El zombie Ese que les dije El zombie Granjero Es granjero El zombie Chancho No me gusta Mucho Los zombies Normales Me gustan Me Lo voy a Repletar De zombies Porque esta es una instalación zombie Es umbrela Amigo O umbrela Y si es umbrela Hay zombies Tiene que haber Muchos zombies Otra cosa Que seguro No vieron Es esta puertita Luego Esperen que voy a salir Así les muestro Sellamos esto Todo ese hermoso bosque Que ven Que ven Va a ser destruido Destruido Para crear otra instalación Donde voy a poner Creepers Muchos creepers Esta es la instalación zombie Esa va a ser la creeper Voy a hacer un segundo piso Donde voy a poner Esqueletos Y arañas Y Otra donde va a haber Enders Solamente por diversión Y porque estoy aburrido Posiblemente Solamente haga de creeper Porque no tengo ganas Ni Ni ganas Las ganas no dan En fin Ahora les voy a mostrar El survival El survival Acá esta Como ven 9 4 El 13 Esa fue la ultima vez Que ingrese Al survival En survival Van a ver Una hermosa Mansión Mi mansión Que me costo Ah cierto Me olvide que me había ido Por acá Porque tenía ganas De investigar Oh my god Me voy a tener que Hacer matar Solamente para ir Al cosito eso Bueno Les voy a contar La casa la tuve que hacer Como 4 o 5 veces Porque los creepers La destruyeron Ahora van a ver Lo destruyeron Porque como yo no sabía Lo que era el Creativo Porque no lo había probado Bueno Los creepers Hacen de la suya Bien Ya casi muero Respawn Ahí está Mi casita Se preguntarán ¿Por qué esto? Es para que Por si viene Algún De esos creepers Bichitos Eso Yo me oculto acá Rompo todo esto Y hay agua Y listo Super ¿No? Ok no Tengo acá Muchas puertas Tengo creo que 4 puertas No me acuerdo Creo que tengo Como 4 puertas Acá está el Cositó este Que no me acuerdo Para fabricar El chest ¿No? El hornito Para comer O para hacer vidrio Esta cosa Que fue porque Creeper lo destruyó Y yo lo arreglé Para que se viera bonito Y combinara ¿No? Estos son túneles Que van A alguna O a ninguna Parte Esta Es otra parte Que hice Por aburrición Aburrimiento Digo Aburrimiento Perdón Aburrición No sé por qué La dije Este es El cofre Donde tengo Muchas cositas Ah otra cosa Ay Mierda Ah me pisé El dedo Con la silla Esta En fin Me gustaría saber Para qué sirve El ojo de araña El hilo Tinte de naranja Ah Esto no creo que sirva Para algo Esto ya se Para comer El polvo De piedra luminosa ¿Para qué sirve? Déjenme un comentario En el video Así se Y me informo Más de El fabuloso Mundo De Minecraft Otra puerta Esta es Una terraza Bueno pretendía Hacer una Las escaleras Otra puerta Y última Acá tenía La fabulosa Y tonta idea De crear un árbol Pero me quedé a medias Más bien es un árbol De recursos O sea En vez de Ir allá A la oscuridad Donde seguro Los zombies Creepers Me van a matar ¿Por qué no? Hacerme un árbol En la terraza En el techo Mejor dicho ¿Por qué no? Se hace de noche Taca 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 Y tarán Madera de abeto Otra cosa Me voy a descargar El Tricapitator Para ahorrarme Tiempo Esta es una cosa Que también Me aburrí Y bueno Quería hacerla Es Is Very nice Es solamente Por aburrimiento Aburrimiento Si Y esta es Mi hermosa Mansión Ah bueno Esta es mi mansión Tataratarán Uy Bueno Me costó mucho Hacer la mansión Porque algunos Seguro van a pensar Que la hice En el Creativo O que igual Es una Es una mierda Porque es de De tierra Una casa De tierra Una casa De tierra Mínimo De madera Pero igual La madera Y la piedra Lo uso Para 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 algo Para algo Lo uso En fin Si me querés Mandar Algún mod Que yo Que tú Quieras Que yo pruebe Enviame un Privado En youtube O en skype Mi skype Es Ninja Man 28 XD Con J No con Y Con J J Y yo Lo voy a Probar Por Ustedes Es Increíble El minecraft Cuando no lo jugaba Pensaba que era Píxeles Cuadrados Un aburrimiento Total Pero ahora que lo juego No sé Dan ganas De viciarse Un buen rato Pero no mucho Porque luego No sé A veces A veces Se aburre Cuando te Cuando no tenés Más ideas Bueno Esto ha sido Todo Minecraft Tal vez De que No sé Lo que iba a decir Ah Cierto ¿Quieres saber más? Suscribase a mi hermoso canal Ni llamarme 28xdd Y encontrará nuevos videos De vez en cuando Porque no subo todos los días A veces una vez por semana A veces dos videos por día O dos videos por semana Etcétera Ah mira y esto Ah cierto una cuevita que me hice cuando A veces me muero y tengo que respawnear Le digo mal no En fin Game over